Vamos a entrar en la tele Volvimos al rabbit hole Que hay un montón de personas Ni siquiera entramos Encontramos un rinconcito del amor Tenía demasiados meses sin hacer un video Durante la noche, mucho menos en San José Sobre todo yo, que soy un niño de su casa Tranquilo, que no suele estar a estas horas de la noche Fuera de su habitación Y cuando digo estas horas me refiero a que no son ni las 7 de la noche Estaba aquí parado grabando la introducción Y una muchacha me reconoció y salió corriendo Ni siquiera me dejó preguntarles si querías salir en el video Te extrañaré, desconocida Pero el día de hoy frente al Teatro Nacional Quiero decirles que después de varios días sin grabar videos Hoy saldré de mi zona de confort Y daré un giro de 180 grados a mi contenido habitual Literalmente Para grabar la mayoría de mis videos en donde recorro el mundo Salgo usualmente a las 6 de la mañana de mi casa Y regreso a las 7 y media, 8 de la noche Ahora, hoy será completamente distinto Hoy salí a las 6 de la tarde de mi casa Y estaré regresando a las 8 de la mañana aproximadamente Acompáñenme un viernes por la noche A recorrer la ciudad de San José Y a conocer la vida nocturna de Costa Rica Para lograr esto en su máximo esplendor Tendremos que hacer algo que hice en un video anterior Caminemos hacia las zonas universitarias Porque hasta donde tengo entendido Ahí es donde se aprenden las verdaderas rumbas del mere que tengo También necesito que sepan algo extremadamente importante Y es que esta movilización étnica, cultural que estoy haciendo Es completamente improvisada y netamente basada en sus comentarios Vieron como me brilla la cara aquí atrás Que raro No tengo ni la más remotidad de lo que voy a hacer Ni donde voy a parar Pero estoy seguro que saldrá algo interesante Esta hermosa noche que estamos presenciando Chao señor tren Me acabo de movilizar hasta Barrio Escalante Para esperar un poco Porque todavía la noche es muy joven Y nadie está en la calle O los locales de comida si están medio llenos Pero todavía no ha llegado el auge del momento Este tipo de locales nocturnos empiezan a entrar en ebullición Como a partir de las 10 de la noche Literalmente llevo como media hora aquí sentado Leyendo un poco los comentarios que me han dejado Acerca de que lugares puedo visitar en San José Donde va de rumba la gente normal Que sale un viernes en la noche Me han mencionado muchos lugares La calle La Amargura, La California Me han dejado hasta nombres de karaokes clandestinos Que he estado googleando para ver donde quedan Pero me parece una propuesta bastante interesante Vamos a ver como va fluyendo la noche Y ya empieza a ser la hora en la que abren los locales Por suerte un amigo gracias a las historias de Instagram Vio que andaba por acá y me dijo Ya voy para allá, voy a rescatarte Vamos a ir a conocer en serio Positivo Por lo menos no voy a estar tan solito esta noche Me dijo que lo esperara por la parada del tren Y eso está acá atrás Ya voy Ahora y que no, no, espérame más abajo Por amor de barrio Yo que voy a saber donde es Gracias una vez más Google Maps Me salvaste la vida Aquí llegó el desgraciado Barba de indigente Madre ya me la voy a cortar José se apareció una vez más Para acompañarme y serme un poco de guía Porque ustedes saben que muchas veces yo me pierdo No garantizo Que sea un buen guía porque tengo mucho tiempo fuera de Costa Rica Necesitaba a alguien que me ayudara y él se ofreció No logro tener una buena iluminación Solo se ven los círculos de neón del techo Y esta locura que está acá que es un espejo Hemos llegado al primer punto Tuve que venirme al baño por la música, por la luz y por todas las cuestiones The Rabbit Hole se llama Es un sótano con una temática como de Alice en el País de las Maravillas Literalmente me metí abajo de la barra para que me puedan ver Lo más llamativo son las luces de neón que rodean todo el lugar Está un poco vacío, todavía es medio temprano para este tipo de lugares Esto es como un bar de coctel Pero la ambientación en serio está súper súper cool Es como el lugar para hacer el predespacho Para ir antes de que se prenda la magnífica rumba De hecho tengo entendido que este sitio cierra a las 3 de la mañana Lo que es bastante temprano para otros locales que están por la zona Miren qué cool, me pusieron mi primer sellito No es para la entrada pero en un rato se hace una fila descomunal Y si ya tienes el sello no tienes que hacerlo Pasas directamente y así como que tienen controlado a la gente que entra y sale Ponen patrullas alrededor de las calles Centro de atención policial según lo que dice Para cubrir las calles que se prende de taqui taqui rumba Se prende de menega Tantísima gente acá que tienen que cerrar las calles Y tienen centro de operaciones por cualquier emergencia La teta Si la buscan ya saben a dónde venir Pervertidos todos Vamos a entrar en la teta Y ya salimos porque no es un sitio como muy apto para la supervivencia humana Durante más de 2 segundos Que no digan que no entramos a esa teta Me da la impresión de que es un tipo de chicha completamente diferente Una de las bebidas tradicionales de Venezuela es la chicha Está comenzando a llover y tengo unas gotas en la cara Algo súper cool es que en cada esquina hay una patrulla de policía Realmente esto se pone súper seguro durante la noche Se puede sobrevivir Por cierto no les había mostrado mi segundo sello Solo terminaron de marcar y dice la T Suficientes referencias sexuales ¿verdad? Aquí atrás hay un par de comegatos rock and roll brutal Y están dando un concierto en vivo Vamos a ver si se ve Porque la luz no está a mi favor esta vez Me están poniendo aquí un flash para que yo pueda grabar esto Volvimos al rabbit hole para ver el cambio Que hay un montón de personas y ni siquiera entramos No tienen ni idea del fresquito que pega salir de ahí Y tener estas luces LED en la cara con aire acondicionado No hay problema serio ¿Qué? Estoy enamorando casi conmigo Ojalá me pasara lo mismo Ok ahora si esto en serio está repleto de gente Ya ni siquiera los carros pueden pasar bien Vamos a buscar otro local interesante Y estoy por aquí cerca para grabar y seguir Veando que locura nos encontramos en la vida nocturna De los jóvenes costarricenses Hablo como si tuviera 60 años Estamos en un bar de shots Vamos a ver quién nos puede mostrar la gente de aquí Antes de que la luz haga que nos botla Ya salimos de esa locura del bar de shots Puro fuego es lo que se respira ahí Puro fuego y alcohol También es mi responsabilidad recordarles que tomar es nocivo para la salud Y si efectivamente aunque les cueste creerlo No he tomado ni un vaso de agua en toda la noche Ya van a ser la una de la mañana Otra cosa super loca es que la gente se viene a este AMPM Porque las bebidas alcohólicas son muchísimo más baratas que en los bares Y la gente viene para acá primero Se toman una o dos cervezas para ya entrar entonados Y no tener que tomar tanto y no gastar tanto dinero Si no si es verdad que más de uno estaría en bancarrota por venir acá toda la semana Pero por si acaso lo necesitan aquí hay un hotel 24 horas Por si no lo habían notado tiene agua caliente Porque nunca puedes venir a darle amor a una desconocida en un hotel sin agua caliente Aquí atrás si que está prendido el desnalgue Oigan esa música a todo pulmón Están opacando a todos los demás No se pueden dejar Pero estamos a punto de desplazarnos desde la California hasta los Yoses Que un muchacho que nos ha estado acompañando nos recomendó Dice que es gratis así que vamos a ver que nos encontramos O sea que me van a insultar mucho en los comentarios Diciéndome no fuiste a la concha de la Lola Hay como 300 personas en fila para entrar Y aparte se paga Se quiere dejar pobre y sin tiempo Se va a amanecer y yo todavía haciendo la fila Por otra oportunidad nos vamos a rumbear juntos Mientras tanto vamos a desplazarnos Tanto fallido lo importante es que encontramos un rinconcito de amor Porque literalmente no hay nadie Está todo vacío pero hay un rinconcito oscuro Donde todas las parejas pueden venir a Algo cool es que el portero del local también es venezolano Y me reconoció y me preguntó si yo era el youtuber venezolano Qué bonito se siente de verdad No he encontrado mi cédula pero me reconocieron Y eso fue lo que me salvó Pero bueno muchachos vamos al siguiente level No hay rumba por la calle pero hay rumba en el carro Dígalo Oígalo Dadillán que esto es para ti Hemos llegado a otro destino Ya van a ser las 3 de la mañana No ha pasado tan rápido como me gustaría el tiempo Más teniendo en cuenta que estoy desde las 6 en San José Ahorita estamos por Zapote Vinimos a un lugar que entre comillas es súper conocido por los carahoques Como les dije Me dejaron bastantes lugares Y esto fue como la propuesta mayor de José Cramis Carahoque en San Francisco de Ríos Es que te cuestan los dichos ticos y todo eso Es el que es el zarpe inglés verdad No tengo idea de que estás hablando El zarpe es el último trago de la noche Alcohólico Grammys Esto aquí sí que es otro tema Vamos a entrar hay gente bailando A ver cuando se prende el carahoque en este lugar Tú vas a cantar Vamos a intentar cantar Vamos a ver qué pasa Tú vas a cantar Yo no voy a cantar No podemos dejar mal el nombre de Venezuela Vamos a cantar Vamos a cantar Que grabo mis videos y todo esto Pero así lanzarme la rumba del merequetén Ir a varias discotecas A varios bares No estoy cayendo lentamente Y claro Esta es la típica hora En la que la gente empieza a prenderse Empieza a emborracharse Y mientras tanto yo aquí No he tomado ni agua en toda la noche Y estoy viendo a la gente Hacer un poco el ridículo Por cierto Esta vez no fue un sello Ahora me dieron un brazalete Otro beta chihueira Recién entro Y lo primero que me encuentro Es este loco hermano Qué decepción de verdad Debo que sea de casi las 5 de la mañana Y el primer trago de agua Qué refrescante Por fin Ya salí Ya dentro de poco Debe estar por hacerse de día Estoy cansado No aguanto Veré cuánto tiempo me tardo En reponerme Para poder editar este video Porque es que de verdad Estoy destruido No puedo ni alzar la voz bien Todo se queda en un silencio Se puede crear una de salida ahí Del karaoke Al carro Por fin Cargando la gasolina Todo bien Hicimos cosas bastante interesantes Vivimos desde un lugar Que se encarga del predespacho Hasta el karaoke de la mañana Una experiencia interesante Vivimos Recuerden que este alocado Compañero de la aventura de hoy También tiene un canal en YouTube He viajado por 38 países Esperemos pronto Se viene un viaje junto Suscríbase José Tico El spamín apropiado Ya con las golondrinas De fondo Que dudo que ustedes las oigan Es hora de despedirnos Amigo Me toca aquí Esperar en la parada del bus Pero bueno Gracias por aparecer de la nada Gracias por ayudarme Y por acompañarme Toda la noche Igual sos un campeón De 8 de la noche A las 5 y media de la mañana Ahí vamos aguantando Nunca había tenido La oportunidad De caminar por acá Junto a la iglesia De la merced Desde tan temprano Es una lástima Que no lo puedan apreciar bien Pero de verdad La iglesia se ve demasiado Bella Desde esta perspectiva Yo me veo bello Desde todas las perspectivas Lo que sí es que Todo así tan cerrado También es como triste Lo logré Ya estoy en el bus Ya es indiscutible Ya es de día Soy el único Que queda en el bus Ya falta poco Para llegar a Casino Y puedo decir Que hoy sábado A las 5.54 am He llegado a mi casa Al menos llegué A las residencias Donde vivo Difícilmente puedo caminar Pero rendirme ahora Y tirarme a dormir En uno de estos banquitos No tendría sentido Cuando mi cama está tan cerca De resto Sinceramente Creo que ya fue No estoy gesticulando bien De resto Creo que ya fue suficiente Por el día de hoy Muchísimas gracias Una vez más Por haberme acompañado En esta aventura No es mi estilo Pero salir de la zona de confort Siempre es divertido Siempre es bueno Y siempre es inolvidable Recuerden que como siempre Al final de cada video Les quiero dar 3 regalos Y es que por acá Se pueden suscribir Aquí les dejo un video recomendado Y aquí Les dejo el último video Que subí Para que se lo vacile Que pasen buenas noches Aunque ya es de día Y nos vemos Dentro de varios días Con un nuevo video